Hola cuervos, ¿cómo están? Bueno, hoy a la mañana subí un video que es un mensaje para todos ustedes. Lo iba a hacer junto, pero al final lo voy a hacer separado. Por eso me ven con la misma ropa. Esto es simplemente una introducción. Ayer participé del programa de Mario Benigni. ¿Saben qué? Ayer, en ese horario en el que participé yo, iba a estar Arrecedor. Finalmente Arrecedor no estuvo. Dice que va a estar el viernes con Mario. Ojalá que sí, así le pueden hacer preguntas que todos queremos escuchar. Y finalmente estuve yo por Arrecedor. Así que el orgullo para mí es doble. De verdad, fuera de chiste la verdad, la pasé muy bien de nuevo. Sigan a Mario en su programa de YouTube, en su canal de YouTube. Que está empezando con eso, crear contenido desde ahí. Mario es uno de los nuestros, así que a seguirlo a su canal, Mario Benigni es. Y otra cosa, otra cosa. Hoy a las 9 de la noche voy a estar en el método San Lorenzo. Estaremos ahí y va a estar Adolfo Rez. De no pasar nada raro va a estar Adolfo Rez. Será la primera vez que pueda compartir un programa con él. Uno de los impulsores de la Vuelta a Buedo, si no es uno de los más importantes. Así que estoy muy contento y para mí es un orgullo enorme. Cuervos, les dejo a continuación el programa en el cual estuvimos ayer. Debatimos de todo el momento institucional de San Lorenzo. De lo que fue el partido contra Central. Y de lo que se viene con Defensa y Justicia. Ahí dije un poquito de cómo viene Defensa y Justicia. Y de qué es lo que pienso. De qué es lo que puede pasar o de lo que pasará. Así que también hablamos de Pablo Montero. De Zeto, que le pegué bastante. Porque no se habla de Zeto, pero bueno, sigue estando. Y de otras muchas cosas más. Que quiero saber tu opinión abajo en los comentarios. Así que, Cuervos. ¿Qué son las evaluaciones que se tienen que hacer como en todo plantel profesional? Sí, sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo conozco al doctor Rodofile. Que es un gran profesional. Pero en lo que hace a la preparación física. San Lorenzo adolece hace mucho tiempo de algo serio. Como vos decís, Bruno. Sí, tal cual, tal cual. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Y ahora hay que ver. Porque informan que será por tres semanas. Que no estará disponible Ceruti. Pero sabemos que San Lorenzo en las elecciones que se informan. Siempre termina tardando más. Y encima, la mala suerte. Para mí no es mala suerte, ¿no? Porque lo físico se prepara, se trabaja, se estudia. Pero bueno, la mala suerte de que sea justo. Creo que el jugador con un poco de rendimiento en San Lorenzo. Ni siquiera puedo seguir buenísimo. Porque la verdad que en San Lorenzo nadie rinde tan bien. Pero creo que de lo poquito que teníamos, veremos cómo lo reemplaza, ¿no? Porque los cambios últimamente de Montero son inentendibles. Bruno, querido, lo que ocurre realmente con Ceruti es que ya venía tocado antes del último ingreso a San Lorenzo de Almagro. Es un jugador que tiene problemas de lesiones. Agregale a esto, realmente, la mala preparación física, el mal estado físico de la mayoría de los jugadores. Porque fíjate que corren 10 minutos y después se les termina el combustible. Entonces, estamos volviendo a tener que recurrir a los chicos. Y basta de ver jugadores que corren 10 minutos y no dan más. Sí, tal cual. La verdad que por eso digo que es inentendible, ¿no? Los cambios de Paolo Montero. ¿Y por qué digo que es inentendible? También con lo que vos me decís. Porque Sabela, que tuvo un rendimiento bueno contra Racing, uno de los que nos sorprendió, termina saliendo. Termina saliendo para no jugar, ¿no? Porque lo terminó poniendo en el segundo tiempo. Y Rosane, que es un jugador que sus estadísticas cada vez vienen mejor. Lo están siguiendo de muchos lados. Lo están ojeando de muchos lados. Y la verdad que sus estadísticas son muy buenas. Y cuando entra y nos ilusionamos, termina siendo reemplazado por Jason Mordillo. Ridículo. Totalmente ridículo. Que estamos viendo, ¿no? Y también un Ortigosa que lamentablemente no puede jugar más de 20 minutos como mucho. Porque como mucho no puede jugar más de eso. Que vino a solucionar el problema del vestuario y no lo solucionó. Porque la verdad que los problemas en San Lorenzo siguen iguales. Ahora, bueno, se fueron los romeros y parece que esa es la solución. Pero la verdad que deportivamente estamos cada vez peor. Y no nos podemos conformar solamente con un ratito de buen fútbol, ¿no? Porque la verdad que San Lorenzo cuando tiene que sostener algo, el fútbol son 90 minutos. No son media hora. Y cuando lo tienen que sostener, se cae a pedazos. Es la verdad. Sí, sin ninguna duda. A ver, traer un jugador para que te arregle el vestuario, yo lo dije de entrada. Y mirá que lo he aplaudido a Rabián en su momento a Ortigosa. Pero traer un jugador para que te arregle el vestuario realmente resulta inentendible. Y segundo, verlo jugar a Ortigosa va en contra hasta de él mismo porque se arrastra en la cancha. Vos ves que pobre, tiene la voluntad porque la inteligencia no la ha perdido. El buen fútbol que tiene en la cabeza tampoco se perdió. Pero el físico no le responde. Hagamos memoria, ¿dónde estaba jugando antes de traerlo nosotros como salvador? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué integridad tenía en el equipo? Lo ponían a veces 10 minutos y otras veces ni entraba. En un equipo que no estaba en la primera división. Yo creo que a Ortigosa nadie que lo haya pedido lo pidió para que juegue 90 minutos como lo está poniendo Paolo Montero. La verdad que es algo inentendible. Lo que sí tengo que decir es que me produce mucha lástima porque para mí Ortigosa es mi póster, es mi ídolo. La verdad que me da mucha lástima. Pero se está haciendo daño él mismo. Y le hace daño a San Lorenzo también, cariño Bruno. Porque estamos pagando un jugador que no rinde. Sí, tal cual. Yo siempre que digo, no es solamente por el caso Ortigosa, ¿no? Pero siempre que vemos jugadores tapando a juveniles es un problema porque es plata que después vos terminás perdiendo, ¿no? Porque es fácil después como hace la comisión directiva de San Lorenzo. No jugó, listo, lo regalamos y se va a donde sea por 500 mil dólares, 800 mil dólares, Moyano por 350 mil dólares. Total, juvenil no jugó y se fue. Entonces, este es el modelo de San Lorenzo Almagro. Y es el que Arrecedor debería dar respuestas sobre estas cosas, no sobre los centros que le tiran siempre. Hay problemas muy, pero muy profundos en San Lorenzo que hay que responder de una vez. No es solamente que la pelota no entra. Claro, la verdad, tristemente, cuando yo releo declaraciones de nuestro presidente en uso de una licencia que porque se le antojó pedirla o por problemas, pero no son los problemas de San Lorenzo, son problemas de Tinelli, que realmente no dijo él que iba a pedir licencia. Todos sabíamos personalmente que iba a pedir en su momento o cuando no sabía qué hacer, porque nos tiene acostumbrados a esto. A ver, ahora no habla de la actualidad, no habla del problema económico financiero monstruoso que tiene San Lorenzo Almagro, porque es monstruoso. Realmente empieza a querer bosquejar y patear la pelota para otro lado para distraer y empieza a hablar de cómo va a organizar el futuro. Si todavía no le terminamos de pagar a Carrefour, señor Tinelli, ¿qué espera para decir las cosas tal cual son, si es que las conoce? Pero Tinelli está afuera, San Lorenzo, me parece que el otro día habló más que nada para quedar bien con TN, porque, claro, su imagen televisiva hoy en día está dañada, ¿no? Hoy en día está muy mal Tinelli en cuanto a lo televisivo y, bueno, me parece que dio una nota a un medio de su grupo porque, claro, le convenía, le convenía a él personalmente, más allá de lo de San Lorenzo Almagro. Pero voy a la pausa, el amigo Diego en la técnica, 23 horas 3. Nombró una alicata, el hombre del sanlorensismo, y para el partido con Colón de local ya podrá ir la gente a la cancha, atención con esto, lunes 11 de octubre, falta todavía, fecha 15, en el pueblo de Vigain, volverá la gente de San Lorenzo, volverá el público, con un aforo del 50%, así que serán casi 20.000 personas allí en el estadio de San Lorenzo, lunes 11 de octubre, 16.45, Bruno. Sí, sí, bueno, a bajarse la aplicación de mi calle la que va a ser necesaria, tengo entendido, va a haber un rating de socios para determinar a ver quién puede ir, así que, bueno, al fin, al fin puede volver el socio a la cancha, bueno, esto fue algo a nivel general, a nivel local, pero a ver si esto empieza a golpear un poco de puertas y a exigir un poco de cambio, porque me parece que el hincha San Lorenzo es el más fiel y es el que tiene mucho acumulado. Yo creo que en 2012, si hay algo que diferencia de ahora, es que había un sentido de unión y de sacar a San Lorenzo adelante para salir de esa situación que nos íbamos a la B, pero hoy hay una desesperanza tan grande contra todo lo que se hace, que bueno, me parece que hoy la puerta que se va a golpear es la de, por favor, basta de estropear a San Lorenzo. Claro, coincido contigo, lo principal de esto es que la gente, y tienen suerte porque es un lunes, porque, caso contrario, yo creo que la gente que pueda ir a la cancha o se permita... Es feriado, ¿no? Claro, creo que sí, pero igual es un lunes. Lo principal es que van a recibir un castigo de parte de la hinchada respecto de lo que hicieron hasta el momento, las autoridades elegían San Lorenzo... Pero no creo que vaya la gente que tiene que ir. El uso de licencia, no, claro que no. Yo creo que, desde que San Lorenzo, bueno, desde que empezó esto de la pandemia, que el socio no podía ir a la cancha, San Lorenzo quedó fuera de una copa vergonzosamente contra uno contra Banfield, tuvo un ciclo de DAV donde quedó fuera del torneo local, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, dando vergüenza en todos lados, se bancó, bueno, se bancó también este ciclo vergonzoso de Paolo Montero, y la gente está harta, y creo que, sea quien sea que vaya, si tiene un poco de amor por San Lorenzo, se va a hacer escuchar. Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Claro que sí, más todavía. Antes de la pandemia, uno de los últimos partidos que la gente podía ir, ya se hizo escuchar la gente de San Lorenzo, sobre todo en la platea norte, y hubo algunos que tuvieron que salir sí o sí a defender en cuanto a las protestas que la gente hacía respecto de las autoridades de ese momento. Claro, tal cual. Yo sabía, Cerro, de que estoy muy a favor, de un abrazo solidario, de como sea, de la manifestación más pacífica que exista, pero a veces manifestarse pacíficamente hace ruido más que cualquier otra cosa. Sin duda. Yo creo que, desde ese lado, se puede ayudar muchísimo, pero muchísimo, porque el disconformismo que se puede mostrar no tiene que ser tampoco para que se dé lugar a cosas extrañas que puedan pasar del otro lado, ¿no? Nada de violencia, no, 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 no. Pero a veces la violencia no viene propiamente de quienes se están manifestando, sino que quieren provocar situaciones. Entonces, ya que estamos en la radio, obviamente que la gente esté enterada de eso, ¿no? Yo creo que los que nos manifestamos es siempre pacíficamente y tratando de hacer entender qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que se está haciendo mal, que se puede plantear en muchos niveles, pero bueno, es fundamental la vuelta del hincha del socio San Lorenzo a mostrar este cansancio y, bueno, a sacar a San Lorenzo de esto. ...nos ha eliminado en dos Copas Argentinas consecutivas. Defensa y Justicia, bueno, ha sido también verdugo de San Lorenzo en el Pedro Virigain, y goleándonos, y, bueno, jugaba Uvita Fernández en defensa y nos hacía goles. Es un rival muy molesto, ¿no? Sí, para San Lorenzo, sin dudas, que igual hoy por ahí cualquier rival lo complica, pero es cierto que fue el último que nos dejó afuera de la Copa Argentina después de salir campeón de la Copa Sudamericana. Es el que le pegó un baile increíble al equipo de Tixi cuando se termina yendo. Pero mirando el presente de Defensa y Justicia, empató con Banfield 0-0, empató con Boca 0-0, quedó afuera de la Copa Argentina contra Tigre, en esa llave que quedamos afuera nosotros. Ah, buena memoria, sí, muy bien, exacto. Entonces, me parece que, bueno, y después tuvo dos empates más, es deportivo empate básicamente, pero hoy por hoy creo que a San Lorenzo lo complica cualquiera. Si miramos el partido contra Rosario Central, era un partido muy ganable, contra Tantense también y contra Racing también lo era. Entonces, me parece que mirar el rival está bien, porque, bueno, es la costumbre que tenemos, cuando San Lorenzo competía, cuando San Lorenzo era un equipo serio, lo mirábamos con ilusión y, bueno, pensábamos que podíamos ganar, pero hoy por hoy el principal rival de San Lorenzo es San Lorenzo, porque le cuesta muchísimo hacer pie en esta primera división, lamentablemente. Entonces, bueno, es un rival accesible dentro de la actualidad, pero que nos viene costando mucho últimamente también en los últimos enfrentamientos. Voy a la gente en el 155-335-0310, hay muchos mensajes que dice Leo de José Cepaz, buenas noches Mario Cerro Bruno, escuché que San Lorenzo tiene un gasto de 500 mil dólares mensuales en concepto de pagar de contratos de jugadores que están a préstamo o no juegan, caso Monetti, Melano. San Miguel en el 155-335-0310, saludos a MBS, a Rucho y a la mesa, ojalá me equivoque, pero Defensa y Justicia nos pasa por arriba, qué mal, saludos David de San Miguel. Yo creo que la gente piensa así porque ya lo ha sufrido. Nos acostumbramos desgraciadamente. Y es lo triste, ¿no? Se ha naturalizado la mediocridad en San Lorenzo Almagro, perder es algo cotidiano y esto es algo que a mí me duele, me abate mucho. Un saludo al colega Fabricio Abate que está escuchando en Neuquén en este momento y también en Sobriendo Pergamero. Bien, Marcelo, un abrazo. Un abrazo, Mario. A vos, a Cerro y a Bruno. Muy amable. 23 horas 30 minutos, nos quedamos aquí con Bruno Alicata, con Cerro, Diego en la técnica, tratando de encontrar soluciones. 5-335-0310, que dice Luis Dipache, buenas noches Mario Cerro, Bruno Alicata. La solución sería traer un brujo que limpia el vestuario. Con respecto a Tinelli, ojo que viene a hacer plata con el tema del estadio. En la avenida Plata, saludos. ¿Será así, Bruno? Y la verdad, yo no le creo nada a Tinelli. La verdad que las declaraciones del otro día no me gustaron para nada y sentí que el que está, aunque sea un segundo en el mundo de San Lorenzo, se da cuenta que es lo mismo que dijo en la campaña para subir como presidente, o después que subió como presidente, más mentiras y mucho, pero mucho cinismo. Muy bien, totalmente, suscribo, mirá, no solo cinismo, sigue o pretende seguir utilizando a San Lorenzo para per se, cosa que no se puede permitir. Los sanlorencistas tienen que de una buena vez empezar a conocer a la gente que se postula o se ha postulado como candidato. Sí, a ver, yo me sorprende cómo habla con tanta liviandad de que él dejó un club en maravillas, que supuestamente las deudas son porque todo el mundo se en deuda hoy por hoy, total, no importa. Eso lo hace para lavar su imagen, vamos a desmenuzar un poco la declaración de Tinelli, vamos a desmenuzar tranquilamente lo que fue la declaración de Tinelli. Vos que sos un tipo muy analítico en tu canal de YouTube, San Lorenzismo, que realmente te felicito porque has crecido mucho en breve tiempo, eso realmente es significativo. ¿Cómo interpretás lo de Tinelli? Esas declaraciones que siempre quiere quedar bien parado, lo hace con un rédito político, lo hace con un rédito de quedar en investiduras de AFA o de qué plano. Él lo hace porque no se le puede hacer cargo de nada, Mario. Él no puede hacerse cargo de absolutamente nada. Si él fracasa en la televisión, la culpa es de Suar. Si él fracasa en San Lorenzo, la culpa es del socio, del Amens o de Arrecedor. Igual no son ninguno santos, eh, quiero aclarar. Pero él nunca se hace cargo de nada, entonces no puede ver las macanas que dejó en San Lorenzo Almagro, los contratos altísimos que dejó firmado en San Lorenzo Almagro, las promesas incumplidas. Les propongo a todos, a todos, que si tienen un ratito de tiempo y un poquito de estómago también, se pongan a ver lo que dijo el día que sumió como presidente de San Lorenzo. No sostuvo absolutamente nada. Él no puede hacerse cargo de absolutamente nada. Por eso tiene que estar lo más lejos posible de San Lorenzo y por eso yo también me adherí al video de decir nunca más Tinelli y San Lorenzo. Ni Tinelli ni Names. Sí, lo que por allí sostuvo en primero era la vuelta de Ortigosa y bueno, la vuelta de Ortigosa vino hace poco, ¿no? Y no de su mano. Claro, el tema es que Ortigosa en su momento, cuando San Lorenzo estaba en octavos de final, si no me equivoco, jugábamos contra Emelec de la Copa Libertadores 2017, a Ortigosa, bueno, lo patearon, ¿no? Porque lo sacaron. Y yo creo que Ortigosa se olvidó de eso también. Porque fue un poquito lo mismo que le hicieron a los Romeros. El señor Lámen lo sacó a Ortigosa. Lámen. Quiero recomendar, no recomendar, recalcar algo. En el programa de MB, que hace un montón de tiempo, hace más de tres años y pico, que venimos diciendo cómo estaba cayendo San Lorenzo y Almagro. Primero financiera y después financiera y económicamente. No solo por los contratos, sino por el incumplimiento de las promesas. Unas firmadas hasta con garantía real y otras de palabra. Ninguna de ellas se ha cumplido. No, tal cual, tal cual. Y habla, bueno, de la vuelta a Boedo, como la carta que siempre tienen para mentirnos, porque nos mostró una maqueta que hoy por hoy estamos rezando para ver si le pagamos a Carrefour, para ver si terminamos de completar eso. Estamos rezando para ver si le podemos pagar a Pablo Díaz la deuda. Tenemos compromisos firmados con la Ciudad de Buenos Aires por 3 millones y medio de dólares para que construyan las escuelas. Entonces, es fácil hablar y decir, ¿no? Porque uno, yo puedo venir acá a hablar y contar cuentitos de colores. No nos olvidemos de Piatti, Bruno, querido. Y a Piatti. Piatti, Piatti. No nos olvidemos del Rasta también, acordémonos. Porque todo eso, a la larga o a la corta, cae. Con los chines. No, el Rasta, el Rasta, el que dejó también a otro jefe. Exactamente. Sí, sí, está en juicio. Y bueno, ahora, judicialmente, hay unos cheques que está ejecutando Bellucci, que está toda la información pública. Y tienen los cheques también en el PJN, los pueden ver. Claro, claro. Y también el contrato de Bergini, ¿no? Claramente. Exacto, exacto. Por eso, eso es lo que han venido gestionando, llevando adelante y dejando hoy por hoy a San Lorenzo cómo está. Sí, tal cual. Y por eso me gustaría escuchar a Recedidor cuando él habla de que le pidió a Tinelli ayuda en cuanto a los hermanos Romero. Me gustaría saber qué tipo de ayuda le pidió y por qué también, ¿no? Porque ese es un error patrimonial increíble, porque San Lorenzo gastó mucha plata en los hermanos Romero y tiene que seguir pagándole. Yo creo que esto no pasó en ningún lugar del fútbol, en ningún lugar del fútbol. No puedo guardar esto. No entiendo, la verdad, no entiendo qué es lo que le ven a Paolo Montero para defenderlo tanto. Mirá, Bruno, vos sos un tipo inteligente. Porque de verdad que es lo peor que vi en San Lorenzo este técnico. En los partidos de San Lorenzo, que no nos podemos engrupir porque lo vemos, no nos pueden engrupir porque lo vemos, hay comentaristas que te quieren brindar un relato que no es el que uno ve. Quieren elogiar jugadores que no hacen goles, se arrastran en la cancha, y para ellos siempre juegan bien. ¿Me interpretás lo que digo? Tal cual. Además, San Lorenzo está puesto 20 de 26 equipos. Lo goleó Unión. No entiendo qué es lo que hay para elogiar de Paolo Montero. No entiendo qué es lo que pasa, de verdad. Porque si vos me dijeras que bueno, que vemos algo, que está sostenido, que hay crecimiento, no hay trabajo en San Lorenzo. No hay una pelota parada trabajada. No hay presión trabajada. No hay ataque trabajado. Lo físico es un desastre como todos los años. Eso es una explicación de por qué San Lorenzo se cae tanto en los últimos momentos que recién hablaban. Entonces, hermano, ¿qué es lo que están defendiendo? La verdad no lo entiendo. No, aparte, bueno, San Lorenzo siempre es su fan de querer ser la cuña de Boca y River, así lo decía el Amens, y en una época me acuerdo que San Lorenzo fue el equipo que peleaba de tú a tú con Boca y River. No me imagino una campaña similar a la de Montero en Boca y River tanto, ¿no? Esto se corta inmediatamente, ¿no? Hasta en Godoy Cruz se corta. Hoy por ahí Godoy Cruz, ahora no me acuerdo el apellido del técnico que trajo, pero lo hizo cambiar absolutamente de cómo venía jugando. Boca estaba jugando muy mal ruso, terminó trayendo a Bataglia y cambió totalmente. Le salió bien lo de Bataglia a Boca, ¿cierto? Y lo de Godoy Cruz, en el caso de Flores, anda bien. Exacto, Flores. Y me parece que hay que tomar resoluciones, aunque por ahí, claro, el hombre está hoy en día con el timón del club y ahí medio caminando en punta de pie porque sabe que San Lorenzo está endeudado hasta la manija y de repente se encuentra con un Tinelli que lo sale a cruzar para hablar de mediocridad cuando él generó todo esto, porque Tinelli es el responsable, porque si Tinelli no estuviera de licencia, bueno, tendría que seguir a cargo y pagar lo que debe, porque yo no entiendo la postura de Tinelli, ¿no? Con esa dicotomía de decir, me quiero hacer el derecho y por ahí como capo de la liga hablo del fair play financiero y después hablo que hay que endeudarse para tener equipos competitivos, ¿no? Se entiende ese profesor de Tinelli. Pero, perdón, perdón, endeudarse, si vos te endeudás con un presupuesto previo teniendo la estimación, aunque en este país hacer presupuestos a largo plazo ya directamente es una quimera, pero hacer un presupuesto medianamente normal con esto, vos podés decir, me endeudo hasta tal punto. Luego de eso ya estoy entrando en una zona que es naranja, no roja. Pero San Lorenzo no solo no tuvo en cuenta ningún bosquejo de presupuesto, sino que no entró en zona naranja, entró en zona recontra roja porque firmó cosas que nunca debió haber firmado porque no se pueden firmar hoy por hoy. Ale de Parque Centenario me dice, la triste verdad es que estamos siendo testigos los socios e hinchas de San Lorenzo y la situación de esta dramática situación no puede estar en manos de los mismos que generaron estos inconvenientes. Entonces, esto se soluciona con una nueva pueblada sanlorencista. Bruno, me dice Ale de Parque Centenario. Sí, coincido totalmente con Ale con el comentario. Coincido totalmente. No se soluciona con los mismos que nos trajeron hasta acá, no se soluciona con los que firmaron los contratos que firmaron, no se soluciona con los que comprometieron a San Lorenzo como lo comprometieron. Estoy totalmente de acuerdo. Yo digo siempre que si levantaste la mano con Marcelo Tinelli no tenés por qué seguir gobernando a San Lorenzo, no podés llamarte distinto cuando avalaste todo esto. Es mi opinión. Me parece que es esperar algo de, obviamente, no lo van a solucionar porque son los que nos trajeron hasta acá. Y me quedó algo de antes también, que también es responsabilidad de Mauro Zeto, ¿no? Porque fue el que trajo a Paolo Montero y es él el que hoy no se hace cargo. Yo la verdad no lo escucho hablar desde que pasó lo de los hermanos Romero que lo dejaron en evidencia, la mentira que dijo. No lo escuché más hablar y bueno, me gustaría la verdad tanto que lo trajo él a Paolo Montero y que cuando le dijeron que Paolo Montero no, él dijo, si es Paolo Montero, si no es Paolo Montero, me voy. Bueno, la verdad me gustaría que se haga cargo y escucharlo como hablaba al principio, ¿no? Porque Zeto es otro que desde que llegó que hizo absolutamente todo mal. Sí, Zeto más como manager, hoy San Lorenzo no debería tener manager porque desde el punto de vista económico no puede tenerlo. Porque aunque me digan que no ha firmado contratos excesivos, que no ha, no, pero es una erogación más que San Lorenzo no puede soportar. Además se está demostrando, como vos bien decís Bruno, que lo que viene actuando hasta ahora no corresponde a un manager que ha sido contratado para llevar adelante la institución, ¿verdad? Es algo, se hacen todas cosas ilógicas. Ahora vemos que sale un señor como Tinelli a hablar de la maqueta, ¿sabés con los años que yo tengo? La cantidad de maquetas que vi para hacer cuando todavía teníamos y jugábamos en la cancha de tablones. He visto maquetas en esa época hasta con techos corredizos, mirá lo que te digo. Y sin embargo tenemos una cancha que es muy linda, que se ve, no está en la tierra que todos queremos, está en un lugar medio jorobado, pero es una cancha para 42.000 personas que realmente es lo que nos habilitaron ahora en Avenida La Plata. Sí, yo creo que es una falta de respeto constante la mentira y cómo se manejan. Creo que, bueno, lo que más a mí por lo menos me molesta de todo esto es la mentira con la que se manejan porque, por ejemplo, cuando subieron hablaron de austeridad y terminaron trayendo a Zapata por un contrato muy similar al que tenía Braguieri, que era caro, terminaron trayendo a Batalla, el arquero de los bloopers. Ridículo, realmente ridículo. Y terminaron trayendo a Debeki, a Aldocibi, ¿no? Que podía ser suplente tranquilamente y no teníamos que gastar nada. Exacto, porque Debeki tuvo sus errores contra tantos. Es cierto, pero hoy por hoy en Aldocibi le está yendo bien. Bastante bien. Y tampoco era para ser titular, era para jugar de suplente. Entonces, ¿por qué hablan de una cosa y después hacen otra? Eso, la verdad, que me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido porque la plata no está para algunas cosas, pero para otras sí está. Ni hablar de cómo Seto también hizo tan mediocre a San Lorenzo porque un equipo ya le costaba. Sin Romero y sin Ramírez, la verdad que hoy por hoy es muchísimo peor. Y, bueno, no quiero pensar lo que vendrá en la situación que está San Lorenzo, ¿no? Sí, tristemente hay que reconocer que parece que buscaran, digo parece, porque como uno todavía no tiene, creo que uno lo va a tener nunca, los números realmente, porque no los proyectan. Sabemos, lo he dicho muchas veces, cómo están los números de San Lorenzo. Pero cuanto más movimiento hay, más les gusta y no nos contentamos, no nos arreglamos con lo que tenemos en las inferiores. Entonces, vos estás poniendo un ejemplo que es muy valedero. Tranquilamente, Debequi podría ser el arquero suplente y no haber traído otro contrato más. Voy a una de la inspectora Zulurana, te parece Diego ahí en la técnica, me echamos información a San Lorenzo. San Lorenzo está buscando un reemplazante de Cusunchoglu, que se va ahora a fin de año. Y el otro candidato es Verón, de Independiente, el ex San Lorenzo, el gordo Verón, buen técnico, que estuvo también como técnico interino de la primera Independiente y sacó resultados. Verón pidió tiempo para ver qué pasa con Moyano en Independiente. Así que todavía no está definido, ni mucho menos, el sustituto de Cusunchoglu, que se va a fin de año de San Lorenzo de Almagro. Qué tema preocupante, ¿no, Bruno? Sí, tal cual. Bueno, la verdad que Verón está haciendo un buen trabajo en Independiente. Lo que pasó con Verón en Independiente es que los Moyano le dijeron, Tomá, Verón, hacé lo que quieras, manejalo vos. Y la verdad que hizo un buen trabajo, uno cuando puede hablar con los hinchas y socios de Independiente, hizo un buen trabajo Verón. Lo que tiene a favor Verón, y por lo que me gustaría que venga hoy por hoy, la verdad que, sé yo, tiene que haber un proyecto también grande, es porque es hinchas a Lorenzo. Entonces, bueno, hizo un buen trabajo y, bueno, tenemos referencias, por lo menos, ¿no? Creo que de lo que está cualquier cosa podría ser mejor, creo, pienso. Pero, bueno, es momento de empezar a ordenar todo. Pero, ¿cómo habla eso, no? Tanta reestructuración, cuando hablan de reestructuración, cuando hablan de cambios, cuando hablan de esto, yo me pregunto qué hicieron todos estos años y me explico también por qué es lo que vemos hoy por hoy en la cancha y en las juveniles y además de que lo poco que salió se regaló. Por ejemplo, Teresi, por ejemplo, Gaich, por ejemplo, bueno, Matías Palacio. Bueno, además de que es poco, se fue regalado y poco aprovechado. Ahí está, aquí dice Juan Pablo de Marcos, San Lorenzo necesita dirigentes surgidos de las subcomisiones con capacidades, con conocimientos de la historia de San Lorenzo, honestidad, sentido de pertenencia e identidad. Saludos a todos, Juan Pablo de Marcos, gracias. Muy bien, gracias Bruno, un abrazo. Bueno, con este comentario también quería recalcar, antes de despedirme, a Bruno Calabria y a Franco Calabria, dos personas muy salorencistas que me gustaría ver en San Lorenzo. Mario, gracias por la invitación, ojalá que Moretti y Arrezaigor esta semana puedan salir y bueno, también a todos los que oyen este programa, que te sigan en YouTube, que estás empezando y te deseo la mejor de las suertes. Saludos para Cerro y muchas, muchas gracias por la invitación como siempre. Muchas gracias, la gente que, bueno, quiera seguir a quien les habla en YouTube lo puede hacer con Mario Benigni en YouTube. Bien, digo, la última pausa.